En la zona costera asturiana, que se extiende entre Gijón y Villaviciosa, se encuentran los principales yacimientos que abastecían de Azabache el mercado nacional y el americano. Tomás Noval es un veterano minero que conoce bien el centenar de minas que existen sólo en la zona de Oles. Estas explotaciones mineras tuvieron sus altibajos y la extracción se realizaba en diferentes periodos, según la demanda del mercado inglés. Esta mina fue la segunda mina hecha por la familia. Había otra ahí arriba, esa segunda esta, aquella ahí cuando cortaron, llegaron, metíanse para abajo, luego, Azabache, hicieron esta, llegaron a aquella, luego hicieron esa ahí abajo, hasta llegar a esta, explotaron todo el plano y después hicieron aquella de allí, hasta llegar a todo esto. Yo tengo entrado por aquella de allí arriba y salí por allá abajo. Desde muy joven, cuando le compraron su primer acopio de Azabache, por un importe bastante superior al que podía ganar en otros trabajos, Tomás decidió dedicarse a la extracción de este mineral utilizado en la joyería. Cada día entraba en la mina, generalmente solo, con su candil de carburo, el pico, la comida y una bolsa para llevar el mineral conseguido. A pesar de los avances, para este minero todavía hoy, la luz del carburo sigue siendo la mejor. Este carburo no lo compra bien. Y esta lleva la mejor luz que hay para la mina. Porque tiene una luz muy fija, muy clara, muy gruesa. O por ejemplo, atrás otra luz, y es muy diferente a esto. La luz del carburo es muy sana, muy guapa. A golpe de pico, Tomás va arrancando las estrechas vetas de mineral que aparecen entre la tierra y la roca. En este trabajo hay que poner mucha atención, pues el Azabache escasea entre el abundante escombro. Es un trabajo muy divertido, porque no se siente nada, ni nada. Ni hay calor, ni hay aire, ni voces, ni paisanos. Yo aquí solo trabajo muchísimos años, muy tranquilo. Este viejo minero ha pasado muchos días de su vida en el interior de la mina. Coño, pues mira, hay un cacho de azabache. Y es que yo te aseguro que yo es buenísimo. Porque tiene un frente muy recto, muy fino, muy... El azabache que he llamado, no en parte, parte y deja siempre alguna resquiebra o algo que lo... Este viejo minero ha pasado muchos días de su vida en el interior de la mina, orientándose por la duración del carburo y por el vuelo de los murciélagos. La época más floreciente de este mineral fue a partir de 1870, cuando en Inglaterra se incrementó su demanda para la joyería, a raíz de que la reina Victoria lució azabaches tallados como señal de luto por la muerte del príncipe Alberto. Antaño, en los tiempos en que Tomás se dedicaba de lleno a este trabajo, los azabacheros trataban de ocultar las vetas de mineral para despistar a otros posibles buscadores. Tomás ya lleva algunos años que no entra en las galerías profundas de las minas, debido a su avanzada edad. Hoy lo ha hecho con nosotros para mostrarnos estas ricas vetas negras de la tierra. Normalmente, Tomás Noval recoge el azabache que quedó en las escombreras formadas con los residuos de las minas. Con todo el azabache recogido durante la jornada en la mina que descubrió su abuelo, nuestro amigo Tomás regresa a su casa de Oles. El azabache es un mineral compuesto por carbono impurificado. Para limpiar la tierra y sacar a la luz la pureza de esta variedad de lignito, solo hay que lavarlo con agua. Una vez que las piedras de azabache estén limpias, Tomás las venderá a los artesanos que se dedican a transformarlas en piezas de joyería. Abelino Solares se inició en la talla del azabache cuando se casó y a este trabajo ha dedicado el resto de su vida. Yo caséme aquí, en el 44, y después aprendí con mi suegro, que para mí era el mejor artesano que había de todos los que yo conocí. Y ahí aprendimos, pues muchos de la familia, ¿entiendes? Hijos, nietos, sobrinos, de todo. La primera fase para tallar las cuentas de un rosario o de un collar es el corte del mineral con una navaja de barbero, dándole la apariencia de una tuerca. Y esto tiene que ser navaja barbera, si no, tampoco no vale, para cortar, porque no hay otro cuchillo que corte. Los años de experiencia le han dado la capacidad de saber elegir el mineral de buena calidad. Porque tiene que ser macizo, no tiene que tener porros como el carbón. Eso es lo primero, porque si no se deshace la bola. Y tienes que ver que tenga brillo, porque al partir lo tiene brillo, queda brillo. Hubo temporadas en las que era tan grande la demanda de rosarios de azabache, que cada día, Abelino preparaba las cuentas y otros miembros de la familia terminaban los trabajos. Hacían siete rosarios diarios, de 59 que lleva el rosario. Lleva las 53 maríes y las 6 glorias, o tú nunca fuiste a misa. Pues yo tuve que decir cuando era pequeño. Mira, estos oreilles todos medraron de tanto como me tiraba el cura y mi padre porque no quería decir. Cuando las piezas tienen cortadas sus caras principales, este azabachero procede a agujerearlas por el centro con la ballesta y una barrena que él mismo se ha fabricado. La barrena que es de una barilla en paraguas, mira, mangana en un palo y un turno atrás, hay que apoyar aquí. Esta labor de agujerear o joracar la bola hay que realizarla en dos fases para impedir que se abra el azabache. Esto hay que dar vuelta para que entre por los dos lados, porque si no al salir, como el azabache es vidrioso, pues estalla y rompe por el lado donde va el agujero. Y entiendo aquí pues se adjuntan al medio, y como se adjuntan al medio pues hay más resistencia y rompen menos y hacense mejor. Para evitar los pinchazos de la barrena, Avelino se protege el dedo en el que apoya la pieza con un tubo de aluminio. A pesar de esta medida de seguridad, en algunas ocasiones se ha cortado con la barrena y para desinfectarse ha recurrido al polvo del azabache. Porque si te cortas en un dedo o te pinches con esta barrena, que ya ves que está hecho agujeros, en el dedo este y llega hasta el hueso no se infecciona. Y ya ves como está el dedo, que es una puntilla de esas que está cosida es, pues seguro, seguro que críes allí y tienes que ir a poner contra el tétano y esto no es nada. Una cortonada y no se infecta. Cuando las bolas ya están agujereadas, Avelino debe tallar las facetas utilizando la misma cuchilla de barbero con la que les dio la forma. Estas 24, que está arredondada de 6, de 6 chaflanes, como una tuerca, de 6, tuerca de un coche, de cualquier cosa, un tractor, un carro, y son 6 por 4, 24. 24 facetas que lleva cada bola. En esta tarea de tallar las 24 caras que lleva cada bola, Avelino pone una atención especial, pues cualquier despiste puede terminar en un inesperado corte. Alguna vez se escapa así a los zorros, como llamo yo, y marcha con la yema de este dedo. Bueno, aquí ahora voy a pasar en una piedra de grano, en agua, faceta por faceta, que esta bola tiene 24, para matar los poros, los poros, para después pasarla en el sobón de cuero. Normalmente, Avelino deja para su mujer la tarea de pulir las facetas y de dar brillo a las piezas. Antes de que Fidel Castro tomara el gobierno de Cuba, este tallista del azabache enviaba a la isla grandes cantidades de rosarios. Para atender todos los pedidos, este trabajo de frotar las caras en una piedra lo realizaban 5 o 6 chavales pulidores que ganaban un tanto por pieza. Echarle el carbón, de carbón vegetal, molido, echado en agua y se unta este sobón de cuero así. Y esto es para gruñir, bien sea para pulir, la bola o la cebache o lo que sea, después de pasarla en la piedra de grano, en la piedra en agua. Y esto se hace así. La primera fase de suavizado de las piezas de azabache se realiza con una pasta elaborada de carbón vegetal, aplicada sobre un sobón de cuero. Terminar de brillar la bola porque el pulir es la otra, el sobón de cuero, y esta es brillar porque es la que hace la limpieza del carbón y de todo para que quede con el brillo máximo que se puede dar a la cebache. Avelino realiza el abrillantado definitivo frotando todas las caras de las bolas sobre un fieltro untado con una pasta de rojo inglés y alcohol. Una vez terminada esta fase, las bolas quedan preparadas para engarzarlas entre sí y montar con ellas collares y rosarios. Otra de las piezas tradicionales elaboradas por los tallistas azabacheros ha sido el amuleto protector del mal de ojo, llamado figa. En la actualidad, la artesanía del azabache, que tanta demanda tuvo desde finales del pasado siglo, tiene un futuro dudoso ante la falta de materia prima de calidad que permita mantener el prestigio alcanzado por los azabacheros de la costa cantábrica que elaboraban negras y brillantes joyas populares. Soy Eugenio Monesma, director y productor del documental que acabas de ver. Si te ha gustado, te animo a que te suscribas activando las notificaciones desde la campanita y así podrás disfrutar de los cientos de documentales que ya tengo en el canal y de los que semanalmente voy a ir subiendo.